¿Qué es el presidente Petro? 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 El presidente Petro mencionó que el estado debe cumplir las voluntades de la sociedad, diciendo a los ciudadanos que estaban en el recinto que es la gente del común, el campesino, la campesina, el hombre y la mujer los que tienen el poder. Pero sorprendió, por supuesto, Gustavo Petro cuando le dijo a los campesinos y a todos los presentes que, pues, bueno, vamos por partes. Primero, que no está llegando que el precio del dólar en Colombia está disparado porque, según Gustavo Petro, los dólares se están quedando en Wall Street. Escuchemos lo que dijo Petro en medio de su intervención. Los dólares que entraban a Colombia, de los del petróleo, sí, de los del carbón, sí, pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York. Y entonces, ¿dónde quedan los más de 210 mil millones de dólares que producen las 1.400 toneladas métricas de cocaína? Es la pregunta que nos hacemos todos. Pero fue más allá Gustavo Petro en medio de sus ganas de dejar alguna promesa para cumplírsela, por supuesto, a los que llaman ellos campesinos cocaderos. Ha dicho que pueden seguir sembrando coca hasta que logren tener un cultivo que les permita vivir de ello. Aquí, doctor Fernando, la gran pregunta es, ¿cómo compite o díganme qué tipo de producto en el agro compite con el precio de la cocaína? Estamos hablando de un gramo de cocaína por 150 dólares. No existe ni un plátano, ni una mandarina, ni una mandarina, nada, 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 ni una vaca que cueste 150 dólares el gramo versus lo que cuesta, por supuesto, la cocaína. Es imposible, pero él lo va diciendo así, como así, y con esto deja abierta la posibilidad para que siga sembrando coca en Colombia y produciendo, por supuesto, cocaína. Celebran seguramente los narcotraficantes que se ven beneficiados con este anuncio. Escuchemos. Esta es la gradualidad. En la medida en que va funcionando el cultivo alternativo, va disminuyendo el cultivo de la hoja de coca del campesino. Entonces, se establece un periodo en donde conviven ambos hasta que podamos lograr que el cultivo sustituto sea igual o por lo menos con unos niveles de rentabilidad que garanticen el nivel de vida de esa familia. Pues el problema definitivamente para el presidente de Colombia no es la cocaína, no es el narcotráfico, sino que son muy otros que no entendemos todavía cómo los identifica. Lo cierto es que por ahora abre la puerta al decir que se debe idear un programa para que los campesinos puedan cultivar aún hoja de coca mientras van plantando el cultivo sustituto hasta probar que el cultivo sustituto sí funciona, porque sí funciona, ya no hay necesidad de cultivar coca. Es lo que dice el presidente Petro. Difícil situación, doctor Fernando. Difícil panorama el que nos espera mientras no haya fumigación, erradicación y persecución al narcotráfico. No hay sembrado, no hay cultivo, no hay producción, no hay nada que se parezca a la rentabilidad de la cocaína. Nada, nada. Y por eso está pasando lo que está pasando. De manera, señor Petro, usted está diciendo, mantenga para siempre sus cultivos de coca, porque nunca tendrán algo parecido en rentabilidad. Rentabilidad que se queden, como dijo, Wall Street. Bueno, Wall Street. Qué cosa por Dios. Bueno, en fin, eso dijo Gustavo Petro, parece increíble, pero es el presidente de Colombia diciendo estas cosas. Un narco... Bueno, vamos porque no hay tiempo para perder que Rudolf Holmes le mandó un mensaje al gobierno de Petro. Felicitándonos por el aumento del salario mínimo o en qué sentido, Rudolf Holmes. Mire, pues, Rudolf Holmes, doctor Fernando, se refirió a precisamente la idea del presidente Gustavo Petro, que no le dio por mal, ¿no? Si no, hablar de la cocaína y de la coca como una posibilidad para que sigan trabajando, sembrando. Muy bien. Varias cosas ha dicho Rudolf Holmes en las últimas horas al respecto. Entre otras cosas, dijo lo siguiente. La propuesta de permitir el cultivo de coca mientras se va sustituyendo no implica que durante ese tiempo se va a tolerar el narcotráfico. Hace falta aclarar qué van a hacer con la coca cultivada mientras tanto. Conviene poner ya a las universidades a encontrarle usos legales. Es lo que ha dicho Rudolf Holmes respecto del tema de la cocaína o de la coca, que no está claro. Y tiene toda la razón en su mensaje, ¿no? Sí, el presidente Petro dice, sigan cultivando coca. Pero, ¿y qué van a hacer con la hoja de coca? Obviamente, él no dice ni que el Estado la vaya a comprar ni que la vayan a convertir en pastas para el dolor de cabeza. Lo que significa que si cultivan la coca es porque se la van a vender a quiénes? A los narcotraficantes. Y esa es la parte que no explica o por lo menos la que no dice. Bueno, el cultivo de coca es el comienzo de todas las desventuras y de todas las desgracias. ¿Cuánta coca tendremos sembrada hoy en Colombia? Yo tengo esa preocupación hace rato y nadie me contesta esa pregunta. ¿Cuánta coca hay hoy sembrada después de que Gustavo Petro en las Naciones Unidas dijo que eso no había que perseguirlo? Que era una batalla perdida que entonces no había que perseguirlo. Y se va a una reunión de cocaleros. Ha faltado a reuniones importantísimas de empresarios. Ha faltado a reuniones fundamentales donde la gente quería hablar al presidente, pero se va a una reunión de cocaleros. Pero usted entiende la magnitud de eso, la magnitud de ese problema. El presidente de la república en una reunión de delincuentes. Los cocaleros son delincuentes. Manejar la coca en cualquiera de sus estadios, en cualquiera de sus manifestaciones, es un delito. Pues Petro se va a la reunión de los cocaleros y a decirles que hay que sustituir los cultivos y que, pues, mientras tanto se va tolerando la coca. Hasta que encuentren un cultivo mejor. ¿Habrá un cultivo mejor desde el punto de vista económico de rentabilidad que la coca en el mundo? ¿Hay algo en el mundo cuyo gramo valga 150 dólares? No, no existe. No existe. Y precisamente ahí va otro de los mensajes de Rudolf Holmes. Ha dicho, ¿quién sabe qué genio le ha dicho a nuestro presidente? Claro, porque él apoyó al presidente Petro. Que los narcos ya no traen la plata a Colombia, sino que la invierten en Wall Street, New York. Nada ha sucedido que pudiera explicar esa conclusión, a menos que sea algo que él sabe y no nos han contado. Porque sí, el presidente resolvió que los dólares ya no entran a Colombia. Bueno, las remesas, los dólares entran a Colombia, encuentra usted dólares donde quiera y los va a seguir encontrando mientras eso sea negocio. Mientras los narcotraficantes necesiten los pesos para seguir produciendo, para seguir sembrando, para seguir alimentando el tráfico interno, la producción del clorhidrato de cocaína para mantener los laboratorios. Van a traer todo el dinero que se necesite. Y después, verá qué hacen, si dejan su plata en Colombia o si buscan algún paraíso donde los reciban. Y si los recibe Colombia, ¿por qué no los van a recibir en otra parte? Pregunto yo. Pero en fin, eso es lo que tenemos. Y cuál es el producto. Gracias por ver el video.